Señoras y señores, señores jinetes, amigos caporales, amigos del público, por San Martín Caballero, por la Virgen de Guadalupe, por Jesucristo nuestro Señor, vamos a hacer una oración en esta noche, por los jinetes que han caído, los jinetes que han perdido la vida y los jinetes que han perdido el camino, por los jinetes que están con familias caídos en una cama, por los ganaderos y caporales que han sufrido un accidente en este ambiente llamado jaripeo. Señoras y señores, simplemente voy a decirles a ustedes que esta oración será la cura y la bendición de cada uno de ustedes, así que jinetes, como es a su costumbre, esta es la oración, la oración del jinete. Gracias San Martín, gracias Dios, gracias Virgen de Guadalupe, hoy estoy aquí con tus hijos, agradecido por la oportunidad que me brindas, porque hoy me despedí de mi madre, me despedí de mi esposa y jugué con mis hijos. Hoy que soy jinete, te digo mil veces gracias, porque me has hecho muy feliz, gracias Dios, gracias porque en este momento me siento pleno, me siento grande estando en este ruedo. Y así pues señor, lo único que te piden esta noche, es que me saques sano y salvo, con mi familia, con mis amigos, para llevarles sonrisas y una nueva experiencia. Señor, gracias San Martín, por cuidar a cada uno de tus hijos aquí presentes, a los hijos que están en la Nueva Americana, bendícelos y cuídalos día con día, porque aquí está su familia pensando en ellos. Señoras y señores, esta oración es para el amigo del público, es para el amigo del ganadero y es para el amigo jinete. Si hoy alguno de nosotros cae, que sea viendo al cielo y diciendo gracias Dios, hoy voy a tu reino a ser feliz y a ser jaripeo. Y si no, que los lleve sanos y sanos a casa, cuando lleguen con su esposa que le dé un beso, que cuando sus hijos se despierten, le dé la primera sonrisa del día. Hoy señoras y señores, vamos a pedirle a San Martín, a la Virgen de Guadalupe, y a Jesucristo, que guíe el destino de cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la Diana! ¡Arrancamos la jugada! Salen mis secretarios, muchas gracias don José Luis, ahora sí prepárense mis amigos, viene el verdugo Edward de Catlipa, vengase la primera jugada, el primer jalón que se venga a la fiesta, adelante ingeniero de audio. ¡Muchachos, vamos a verlo! ¡Venga! ¡Venga el jugador! ¡Ahí está! ¡Es el verdugo! ¡Es el verdugo! ¡Que la marca! ¡Presigue! ¡Ahí está! ¡El temblor que lo hacía! ¡Me gusta la presa! ¡Sale! ¡Ahora lo hicimos! ¡Aquí está arriba! ¡El temblor abajo! ¡La jugada lindecita! ¡Abrace! ¡Abrace muchachos! ¡Aquí está sí señor! ¡Solamente para el rey estando! ¡Arvinos San Martín! ¡Están cayendo cabezables señores y señores! ¡Esperando lleno! ¡Venga, venga, venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí está sí señor! ¡Casi casi se viene, se viene! ¡Le va a marcar los tierros! ¡Se le va a subir el hombre! ¡Se viene la bestia! ¡Venga el aplauso! 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 ¡Venga el en la fuga del campeón de los perros santos y Chambal Paseca Romero y primero, segundo año, segundo año dijo, ahí está, sí señor y sigue, y lucha mucha, mucha estampa así son los perros santos así se vive el caripeño Camisla, y son callados los cabezales, vamos a ver hijo vamos a ver y está a punto de bajar la pierna la cruza, y el aplauso bonito es el niño, se viene la pelea, se viene la batalla vuelta, vuelta señor ahí está, el chambal está bien sentado el chambal da la vuelta y vuelta se va, se va, se va, se va se fue, se fue son los toros santos chiquenme muchachos chiquenme muchachos y ahora sí ahí te va papá hoy te va papá hoy te va a marcar los fierros adelante muchachos vuelta vuelta su señor hoy te está el corazón salvaje traiendo largo el chambal da la vuelta el chambal que matía se va, se va, se va se va, se va, se va se va muchachos chiquenme la mano chiquenme la mano chiquenme la mano el corazón salvaje perdía el piso chiquenme que la batalla sigue allí está el gale ingeniero siga el ingeniero siga el ingeniero está cayendo el cabezal y el cabezal se está llevando el punto cuidado, 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 cuidado cuidado, cuidado cuidado muchachos cuidado muchachos y sigue, y sigue la batalla aunque el cabezal ya se bajó el jinete y bajándose y en los clausos de los reyes es la sombra se llama el cerrito puesta puesta señor allí está el chambal que se llama el cerrito se planta partiguea puesta emprende el lucha aquí está el señor es cambio de lo suyo el chambal que lucha aquí está la sombra el izquierdo el izquierdo su luz con los santos el cabezal hay mucho aire hay mucha palada el cabezal sin arriba el chambal que se va a ira el chambal que se va a ira lo coja el chambal que se va a ira aquí está sí señor esto 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 es el aplauso esto es el aplauso hay mucho peligro hay mucho peligro hay mucho peligro en el ruido chiqueme el jinete chiqueme el jinete chiqueme el jinete sombra estás bien hijo sombra estás bien hermano primero el jinete y después lo demás vaya que le aguantó vaya que le jugó vaya que le luchó y la gente solita respondió ahora como lo desquiten en la lona parece champi y seguiera hasta con velo me la entregaron a la novia chiquiao eso sombra puedes pasar al centro hijo puedes pasar al centro quítate el vestido corazón va a ser que tiene frío don José Luis hágame el favor de pasar porque el chamaco le aguantó sudó peleó y la gente solita reconoció la monta esta es la lucha entre el hombre y la bestia eternamente llamada jaripeo si les gustó venga el aplauso para el jinete chiquiao ahí está mis amigos listo señoras y señores es el corazón sin llamo castigador es el bautido de Cataluña Río cuesta cuesta sí señor al palé el palé ahí está sí señor el chamaco se baja ay 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 cuesta mi vengan los campeones vengan los campeones ¡Vengan los cabezales capolales! ¡Listo el niño, listo el niño, listo el niño! ¡Soltando piernas, soltando piernas! ¡Se le va a subir! ¡Cuenta! ¡Cuenta, sí señor! ¡Allí está! ¡El salido de Santa Cruz! ¡Se llama Cappuccino, que sale clavado, limpiecito el ejemplar! ¡El chamato se le lleva suave, lo saca de la creencia, le sigue la lucha! ¡Aquí está, sí señor! ¡Cuentele, váyanle! ¡Esta es la historia! ¡El Jalisco arrancada! ¡Se llama Cappuccino y ese día es el de Cruz! ¡Esto se juega! ¡Así los valientes luchan! ¡Los cabezales salen al vuelo! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡E historia está escrita! ¡El jinete ya hizo lo suyo! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡El jinete anda arriba todavía, hijo! ¡Ajá, fallece! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Así se escribe la historia! ¡Cruza la pierna! ¡Cruza la pierna! ¡Cruza la pierna en señal de victoria! ¡Ese viene de Santa Cruz! ¡Y eche el aplauso! ¡Así la hizo! ¡Así la escribió! ¡Vamos a ver! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente, por apoyar a este comité! ¡Gracias a la gente de la Unión Americana! ¡A los amigos de Houston! ¡De Nueva York, Texas! ¡Dallas, California! ¡A los amigos de los Reyes Telfo! ¡Y se le va a subir! ¡Se le va a subir! ¡Se le va a subir! ¡Le va a coger la pierna! ¡Tienden los tierras al costrillar! ¡El chamaco dice! ¡Vuelta! ¡Vuelta, señor! ¡Ahí está! ¡El derecho a la vuelta y vuelta! ¡El chamaco viene sentado! ¡Ahí está el ventillo! ¡Astiendo lo suyo! ¡Acabado este bonito! ¡Échale, échale! ¡Este es el ventángulo! ¡Échale! ¡Échale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Déjelo, déjelo! ¡Échale, no te ya se pudo! ¡Déjelo, chicas! ¡Este es el ventillo! ¡Es el que le he hecho los coros santos! ¡Y si les gustó aplaudan! ¡Si les gustó la vuelta! ¡Echale el aplauso! ¡Aplausos! ¡Va a tocar tierra y hacia abajo! ¡Aplausos! ¡Aplausos, amigos de los reyes! RecPlay Filmaciones